Hola a todos chavales, aquí Anto comentando y os traigo otro nuevo gameplay del FEAR Bueno, el ultimo video que he subido ha sido el de hackers en Codghost Y bueno, la verdad es que no ha tenido... No tiene mucha, digamos... No es ni en HD, ni se ve muy bien Pero solo quería enseñaros esa pequeña cosa que me ha llamado muchísimo la atención Y quería que la vieseis, ¿vale? Voy a hacer, primero... Llevo 59 videos Sé que todavía me queda, pero para que lo sepáis Si sigo con esto, a los 100 videos, cuando tenga 100 videos haré un especial Y cuando tenga 50 suscriptores haré un pequeño especial también Que bueno, no penséis que va a ser la polla del especial porque... Tampoco tengo muchos recursos para hacer muchas cosas, pero... Pero bueno, voy a intentar hacer el especial y espero que os guste Pero ahora vamos con el FEAR, que no sé dónde nos quedamos Así que bueno, bueno, por aquí nos quedamos Creo que era por aquí La verdad es que llevo sin subir FEAR Un... bastante tiempo, la verdad Y nunca me acuerdo de los botones Pero bueno Da igual, me la juego, me la juego Soy un temerario Bueno Siempre me equivoco y tiro granada Bueno Bueno, si es que no tengo balas Aquí no habrá balas, ¿verdad? A ver, no sé qué cojones he cogido Pero yo desde luego necesito balas Voy a ver aquí si hay balas Porque es que no... No puede ser esto, la verdad Vale, vale Tengo un poco de balas Vale, por lo menos tengo 15 Para ir acercándome poco a poco a ellos Me va sirviendo A ver No me acuerdo muy bien para dónde me quedé Supongo que por aquí La verdad Si os acordáis que me equivoqué de episodio Y puse... Puse episodio 5 cuando era el 6, creo Va, me la juego, me la juego, me la juego, me la juego Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego Vamos ya, chaval Vamos ya Mayweather Mayweather me llamaba, hombre Vamos ya, a ver ¿Dónde está el pibe, tío? Vale, 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 vale Tranquilos, tranquilos Bueno, tío, ¿le das o qué? Bueno, es que no tengo balas Es que es increíble O sea Lo del juego y las balas Lo de este juego con las balas no... No es normal, la verdad Pero bueno No pasa nada ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Mírale, qué hijo de puta Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego No, y no lo habré dado, ¿sabes? Que es lo más gracioso Y no lo habré matado Muere, muere, muere Oh, Mayweather ¿Qué cojones es esto? Vale, no pasa nada Tranquilo, Antonio, tranquilo No te me sientes Tranquilo A ver Vamos por partes No tengo escudo Me quedan 61 de vida Y aquí está clarísimo Que en algún sitio Tiene que haber Un botiquín Vale, esto no se puede abrir A ver, vamos Tiene que haber un puto... Hostia, me he cagado, chaval Me cago en la puta Es que no le da Es que no da ni uno No, es que me voy a morir, tío No tengo balas No, no tengo balas Madre mía, qué pro He encontrado balas Por Dios He encontrado balas Sí Vale, ya me acuerdo Cómo se apuntaba Es que no... No me acordaba Bueno, me muero Me muero, me muero, me muero Me muero, no Estoy a punto de morir Lo sabéis, ¿no? Lo sabéis Me muero, me muero Ahí hay algo Vamos, vamos, vamos Vamos, coño Sube ¿Qué me ha dado? Se ve las manos Vale, muy bien Se ve las manos Vamos, hostia Vamos Oh, una escopeta, tú Qué guapo Nunca había cogido una escopeta la primera vez Escopetas en el juego Nunca las habíamos visto A lo mejor el título se llama Hasta superescopetas A ver Vale, pero La mierda escopeta La mierda escopeta No tiene balas Vale, no pasa nada A ver ¿Sí? Mira, así pareces un perro ¿Sí? Sí Va, venga, va Aquí va a haber más gente Lo huelo No, espera, espera, espera No puede ser tan fácil ¿Ves? Vale, fusiles Granadas Botiquín ¿Ves? ¿Cómo sabía yo que aquí había algo? Había sustancia También aquí hay ¿Y si intento ahora saltar ahí? Porque ya aquí no hay más cosas Pero vamos, hasta que llego No, no, no llego Vamos, ni de coña Vale, tendría que ir por aquí No pasa nada No pasa nada No pasa nada No sé si estaréis escuchando muy fuerte La tele Esperad A lo mejor ahí Mejor Vamos Cuidado Cuidado Mira Mira, mira por aquí Cuidado, Antonio Aquí puedo ver más Mira Un arma Vale Tengo bastante vida yo ¿Será por aquí? Nadie sabe si es por aquí o no Vale Tiene pinta de que No sea por ahí Así que Tiene pinta de que no sea No voy por ahí Yo lo veo así No sé cómo lo veréis vosotros Pero siempre va a pasar lo mismo En este Super juego Que yo nunca sé dónde estoy Pero bueno Se repite lo mismo Y Y ya está Está aquí al lado No pasa nada Voy por donde me mande esto Ti, 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 ti Y aquí no me puede mandar A ver si puedo coger algo Sí, mira No sé qué significa eso Pero Pero da igual Da igual No me deja subir Ti Es que Es que Súper a huesón A ver Vamos por allá otra vez Hostia Uy Casi Vale No sé dónde cojones Tengo que ir ¿Vale? No sé dónde cojones Tengo que ir Así que Ahora os Os lo pondré Donde Donde tenga que ir ¿Vale? Vale No estoy seguro Si este es el sitio Pero Si os acordáis Cuando estaba aquí A punto de morirme He ido aquí Que había una cosa verde Y bueno He descubierto que aquí hay Como un pasadizo A lo mejor es por aquí No lo sé Vale Me da a mí que no Que no lleva a ningún sitio No lleva a ningún sitio Vale Para que no os aburráis Como me pasó en el primer vídeo Pues Iré Lo voy a parar Y cuando Cuando lo encuentre Pues Anda mira un botiquín Pues lo pongo Chicos A ver Y chicas Claro Si lo estoy viendo Que no creo Pero Nunca cierro puertas A ver Lo siento mucho Pero no he encontrado El sitio Donde tengo que ir Se supone que Lo que tengo que es Encontrar y no utilizar A Paxson Fettel Paxson Fettel Es el grupo este ¿Vale? No me estoy Interenando mucho De la historia Pero tiene que ser Un grupo terrorista O algo de eso De los fenómenos Yo que sé Algo de eso Raro Y bueno No creo que sea El final de la serie Pero como comprenderéis No he encontrado Llevo bastante tiempo Aunque en el vídeo No se haya apreciado A lo mejor llevo 15 o 20 minutos Buscándolo Y no lo encuentro O sea He buscado Yo creo que Por todas las partes Y no lo he encontrado Así que de verdad Que lo siento Espero que no sea Al final de esta serie De campaña Esperaba Pasarme el juego Con vosotros Pero Si no Claro Si no Si me quedo pillando Una misión Pues Pues me quedo pillando Una misión No sé si me entendéis O sea Aquí tampoco De aquí hemos venido Así que bueno De verdad que siento esto Intentaré en el próximo capítulo Seguiremos intentándolo Este es el capítulo 7 Es que por lo menos Querría llegar al capítulo 10 Aunque sea Es que no No entiendo Es que de aquí hemos venido Así que de aquí ya Es casi imposible De verdad que lo siento mucho Y bueno Lo que ha sido este capítulo Espero que os haya gustado Darle like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós